¡Ven y despierta! ¡Y vive la aventura! ¡Viva y grita cuando encuentres a Zula! ¡Despeguemos! ¡Vamos a volar! ¡La patrulla de Zula nos viene a llegar! ¡Goya despierta! ¡Es hora de jugar! ¡Capitán, volar! ¡Es hora de actuar! ¿Dónde estás? ¡Si creer! ¡Hay que partir! ¡Wi, sí, oui! ¡Ya se quieren ir! ¡La alegría de Becker ya se acabó! ¡Ya hubo algo nuevo! ¡Se le ocurrió! ¡Vamos, vamos y vive la aventura! ¡Y e grita cuando encuentres a Zula! ¡Ya viste quién tiene el control de la misión! ¡La patrulla de Zula es la diversión! ¡Vamos, vamos y vive la aventura! ¡Y e grita cuando encuentres a Zula! ¡Ya viste quién tiene el control de la misión! ¡La patrulla de Zula es la diversión! ¡La patrulla de Zula! ¡Aventuras en el tiempo! ¡El espacio! ¡El universo infinito! ¡Planetas! ¡Estrellas! ¡Galaxias! ¡Sí! ¡Puedo verlo todo desde aquí! ¡Excepto a ti, Juanito Pérez de la tercera fila! Por favor, ¿puedes sentarte derecho? ¡Bien! ¡Ahora puedo verte! ¡Bonita camisa! ¿En qué iba? ¡Oh, sí, claro! ¡Mmm! ¡Eso es extraño! ¡Hay algo que no había visto antes! ¡Por allá, en aquel asteroide! ¡Ah! ¡Madame Deliria, por favor! ¡Arrojar desechos en un asteroide es algo completamente ilegal! ¡Y a este cráter ya no le caben más! ¡Oh, vamos, Cloyd! ¡Tengo que arrojarlos en algún lado! ¡Después de todo, mis fábricas no solo hacen desechos inservibles! ¡También producen toneladas de deliciosos desechos tóxicos! ¡Qué mal puede causar arrojarlos! ¡Oh, no! ¡Mira lo que has hecho! ¡Esto es inaceptable! ¡Simplemente tendrás que buscarme algunos asteroides mucho más fuertes! ¡Madame! ¡Madame! ¡Oh, Metusa Parlanchina! ¿Y ahora qué? ¡Madame! Odio ser el portador de malas noticias, pero es hora de nuestra tradicional huida. ¿No querrás decir que...? ¡Sí! Aquí vienen los defensores de todo lo bueno, lo correcto y lo justo en el universo conocido y en algunas partes de Suramérica. ¡Es la Patrulla de Zula! ¿Hay fabricantes de desechos tóxicos a las 10 en punto, Sitter? ¡Me encargaré de eso, Capitán Bula! ¡Somos la Patrulla de Zula! ¡Deténgase en el nombre de los buenos, mi mamá y las hamburguesas! ¡Traten de atraparme! ¡Madame, espere! ¡Ma, espere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cortazo, Gullo! ¡Injadame! ¡Los tenemos! ¡Oh, qué bien! ¡Es la patrulla Guma! ¡Imaginen mi delenque! ¡Está bien, Deliria! ¡Es suficiente! Ya te habíamos advertido sobre arrojar desechos en lugares no permitidos. ¡Oh, no! ¡Es tu decimoquinta multa este mes! ¡Una más y estás castigada! ¡Y no hablan videojuegos en una semana! Ahora empieza a limpiar este sistema solar y quiero ver cada planeta reluciente. ¡Que tengas un buen día! ¡Madame, por favor! ¡Debemos obedecer la ley! Hemos tratado de arrojar nuestros desechos en los planetas, cometas y asteroides que existen. ¡Pero siempre nos atrapan! ¡Me temo que ir en contra de la ley es cosa del pasado! ¡Tiempo pasado! ¡Cloid! ¡Me has dado una brillante idea! ¡El almuerzo! ¡El almuerzo! ¡Gracias, Gorka! ¡Nada como una buena ensalada verde hecha por un chef verde! ¡No! ¡Dice que no ha habido reportes de desechos ilegales durante los últimos seis meses! ¡Deliria debió tomarse muy en serio tu advertencia, Bula! ¡O tal vez fue la de Sitter! ¡Te convertiré en un pretzel! ¡Miren! ¡Lo entendió muy bien! ¡Como sea! ¡Ahora podemos concentrarnos en la misión científica de hoy! ¡Buscar fósiles! ¡Y aquí estamos! ¡Prepárense para aterrizar! ¡Siguiente parada, el planeta Tierra! ¿Qué haces? ¡Buscando fósiles! ¡Estoy poniendo un poco de carnada! ¿Les gustará el cacahuate? ¡Uy! ¡Los fósiles no comen emparedados! ¡Bueno! ¿Y entonces qué comen? ¿Combustible fósil? ¡No comen nada! ¡No son seres vivos! ¡Son los restos de las plantas y animales que vivieron hace mucho, mucho tiempo! ¡Se conservaron en estas rocas! ¡Leí sobre eso! ¡Aquí hay un ejemplo perfecto! ¡El fósil de una criatura marina que vivió aquí hace millones de años! ¡Cuando esta área formaba parte de un vasto océano que cubría la mayor parte del planeta! ¿En serio? ¡Yo pensaba que la Tierra siempre había sido como es ahora! ¡Para nada! ¡Este planeta ha atravesado por más cambios que un bebé! ¡Mucho antes de que hubiera un cañón aquí, había lava derretida! ¡Y más adelante estuvo cubierta de hielo! ¡Vaya! ¡Y yo pensaba que el clima era extraño en casa! ¿Ven esas capas de roca? Cada una se formó en un momento diferente del pasado, cuando la Tierra atravesaba por cambios muy importantes. ¡Como ahora! ¡Gorga, no es el momento para jugar bolos! ¡Por favor! ¡Oiga! ¿Qué es eso? ¡Es Gorga! ¡Juega con una planta rodante! ¡No! ¡Hablo de este montón de desechos! ¡Aquí hay una tapa de botella y una lata con una de grande impresa! ¡Deliria! ¡Lo está haciendo de nuevo! ¡Ahora están arrojando sus desechos aquí en la Tierra! ¡Pero esto no tiene sentido! ¡Estos desechos están enterrados en una capa de tierra de la era precámbrica! ¡Eso significa que deben tener cientos de millones de años! ¡Vaya! ¡Es más antigua que la colección de goma de Wicke! ¡Venga una con la forma de Elvis! ¡Pero si esos desechos tienen millones de años! ¡¿Cómo pueden ser de ella?! ¡Estoy seguro que no es tan anciana! ¡No estés tan seguro! ¡Es una placa metálica! Aquí dice, Máquina del Tiempo, Marca de Liria, donde la calidad le antecede al nombre. ¡Una Máquina del Tiempo! ¡Eso lo explica todo! ¡Ha estado retrocediendo en el tiempo para deshacerse de sus desechos! ¡Viajó al pasado de la Tierra! ¡Por eso no hemos sabido de botadores nuevos! ¡Está usando botadores viejos! ¡Por mis estrellas! ¡Debemos detenerla! En estos desechos hay cosas hechas de doble delirio, las cuales nunca se desintegran. Si sigue regresando para arrojar más sustancias durante los primeros años de la Tierra, va a sobrecargar el planeta con desechos y las consecuencias podrían ser catastróficas. ¡Este es un trabajo para la patrulla de Zula! ¡Pero cómo detenemos un crimen de hace millones de años! ¡No hay problema! ¡Tengo lo que necesitamos! ¡Una Máquina del Tiempo! ¡Venga con el cinturón! ¡Elegí entre una Máquina del Tiempo y otra cosa! Muy bien, entonces no perdamos más el tiempo. ¡Todos a bordo! ¡Vaya! ¡Esto es genial! ¡Qué bien! Ahora podemos retroceder en el tiempo y atrapar a Deliria en el acto. ¡Es la Tierra como se ve ahora! ¡Estoy ajustando la Máquina del Tiempo a 800 millones de años atrás, a la Era Precámbrica! ¡Sujétense! ¡Vamos a retroceder en el tiempo! ¡Cielos! ¡Es un sitio de aspecto extraño! ¿En dónde estamos? ¡Eranlo! ¡No! Estamos en el mismo cañón de antes, pero 800 millones de años atrás. ¡Por eso las cosas no se ven iguales! ¡Mejor ajusto mi reloj! ¡Está adelantado 800 años! ¡Oigan! ¡Miren por allá! Son los desechos de Deliria. Pero todavía no se han convertido en parte de la roca. Y no veo ninguna señal de ella. ¡Regresaría al futuro para conseguir otro cargamento! ¡Esperemos aquí hasta que aparezca y entonces luego podremos atraparla! ¡Aquítelo! Arrojar basura en la Tierra prehistórica ha sido mi plan más brillante hasta ahora. Pero, madame, si seguimos haciéndolo, ¿no hay peligro de que destruyamos el planeta? ¡Y nadie lo extrañará más que yo! ¡Después de todo, Cloyd! Destruir la Tierra y su esplendor es algo que no quiero hacer. Un planeta bonito de hierro y granito, ¿dónde puedo comprar por doquier? Pero, ¿dónde arrojo estos sucios desechos? Y además, ¿quién se puede enterar? Antes que evolucionen y que lo comprendan, aquí mismo los voy a arrojar. La, 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 la. Lo que dices es cierto. Todos estos desechos con el tiempo se irán convirtiendo. En un fósil extraño, o una gran estatua, o el museo para la cultura. ¡Exacto así es! ¿Has podido comprender el bien que yo hago a la humanidad? Soluciono el problema y entre ruinas y escombros vivirán con riqueza y en paz. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¿Lo ves, Chloe? No hay motivo para preocuparse por la tierra. Algunas de las personas que viven ahí ni siquiera la cuidan bien. Es cierto, pero... ¿Qué es esto? ¿Es la criatura gorgonzola? ¡Cloid, haz que se detenga! Ya está, Deliria. Se terminó. Madame, creo que lo apropiado en este momento es correr. ¡Se está escapando! Pronto, regresemos a la máquina del tiempo. ¡No puede ser! ¡Se escapó de nuevo! Tal vez regresó al futuro. No había almorzado en mil millones de años. No lo creo. Todavía tenía más desechos que arrojar. Quizás se dirige a otra época prehistórica para hacerlo. ¿Pero cómo vamos a encontrarla? Podría estar en cualquier parte del tiempo. Entonces deberíamos empezar desde el comienzo. Desde los inicios de la Tierra. ¡Buena idea! Podemos buscarla a partir de ahí. ¡Debemos detenerla antes de que convierta la Tierra en un lugar inhabitable! ¡Sí! ¡Es la hora más complicada! ¡Es fascinante! Estamos contemplando el nacimiento de la Tierra hace cuatro mil quinientos millones de años. Parece más un juego de esquivar pelotas. De hecho, es muy parecido a eso. La Tierra está siendo formada a partir de muchas rocas que chocan unas contra otras. Las rocas eran planetas diminutos, llamados planetesimales. ¡Buen disparo! Creo que ganaste un pez dorado. Si esa es la Tierra, bebé, no creo que delirias de allá. No existe un allá en ese lugar. No todavía. Ahora avancemos en el tiempo. ¡Hasta un millón de años más adelante! La Tierra parece una pelota plachera ardiente y también la luna. ¡Ardiente! ¡Así es! La superficie de la Tierra es un océano de roca derretida con temperaturas de más de cuatro mil cuatrocientos grados centígrados. Tampoco creo que haya muchas probabilidades de que Deliria esté ahí. A ella no le gusta sudar. ¡Entonces sigamos avanzando! ¡Me siento como un verdadero pollo rostizado! En los próximos cientos de millones de años, la Tierra comienza a enfriarse. El vapor de agua proveniente de los cometas y volcanes se convierte en nubes. ¿Y saben lo que traen las nubes? ¡Lluvia! ¡Absolutamente! Millones y millones de años de lluvia. Espero que allá todos sepan nadar. Bueno, eso no es un problema. Porque todavía no hay personas. De hecho, no hay formas de vida. ¡Pero hay demasiada agua! La lluvia formó océanos que cubren la mayor parte de la Tierra. Estos océanos son tan ricos en hierro que éste los hace verdes. Y hay tanto dióxido de carbono en el aire que el cielo se perró. Y 500 millones de años después, los seres vivos empiezan a aparecer en el agua. ¿Como las ballenas y los calamares gigantes? No exactamente. Las primeras formas de vida eran bacterias simples, pero podían producir oxígeno. Y eso cambió los colores que vemos en el cielo y en el agua. En los siguientes miles de millones de años, las erupciones volcánicas producidas en el fondo del mar expulsaron lava, que se enfrió y se convirtió en roca formando trozos más grandes de tierra llamados continentes. Y fue ahí cuando la vida comenzó. Hace unos 500 millones de años, en el periodo precámbrico, ¡vamos a dar un vistazo! No veo ninguna criatura viviente. Todavía no hay ninguna forma de vida en la Tierra, pero hay muchas bajo el mar. ¡Oigan, ¿qué es eso? Es un flun marca de Liria. Una combinación de tenedor, cuchara y ukelele. Debió caerse de sus desechos. Entonces Liria está aquí. ¡Pasemos al mundo submarino! ¡Prepárense para la inmersión! ¡Miren! Hay una opavinia con su largo cico, una especie de gusano erizado, una burgueso chaeta, y hay un... ¡Anomalocaris con una guaptia en sus tenazas! ¡Ah! ¡Qué! ¡Yo también, Leo! Madame, arrojamos aquí nuestros desechos. Es un respiradero volcánico. ¡Y está a punto de estallar! ¡Tonterías! Ese es tu problema, Gloid. Siempre ves los volcanes a medio llenar. ¡Déjate de rodeos y arrógalos! ¿Esto no está bien? ¡Y empeora! ¡Mire quién viene a visitarnos! ¡No hay señales de deliria! ¿Qué sucede, Gorga? ¡No veo nada! ¡Sólo ese antiguo tótem! Aguarden un momento. Este es el periodo cámbrico. No puede haber ningún tótem. ¡Son de Liria y Gloid! ¡Esta vez los tenemos! ¡Por las galaxias! ¡Ese respiradero volcánico explotó! ¡Y ahora los demás están en erupción! ¡Allá no hay línea! ¡Oh, no puede ser! ¡La perdimos de nuevo! ¿Ahora en qué año buscamos, Pula? Yo creo que debemos seguir avanzando. ¿Citer? ¡Oigan! ¡Los continentes se están moviendo! ¡Así es! ¡Ellos derivarán juntos durante los siguientes 250 millones de años en lo que llamamos Era Paleozoica! El periodo cámbrico fue solo la primera parte de esta. Esta era comienza cuando los animales aparecen en la Tierra. Los escorpiones, los insectos y las primeras criaturas cuadrúpedas. Hacia el final de la Era Paleozoica, hace 250 millones de años, los continentes chocaron entre sí formando un supercontinente, al que los científicos llaman Pangea. Y tenían el mismo código postal. Ahora estamos en la Era Mesozoica, también conocida como... ¡La Era de los Dinosaurios! ¡He leído mucho sobre ellos! ¡Eran feroces criaturas con dientes enormes! Entonces, Delirien cazaría y... ¡Demos un vistazo! ¡Hace 150 millones de años! ¡Lanza uno ahora! ¡Sí, Madame! ¡Nos están asallando! ¡Son tomates de los desechos de Deliria! ¡Desplieguen el deflector marinara! ¡Los mecanismos están atascados con tomates! ¡Es demasiado tarde! ¡Lanito! ¡Tomates duros! ¡Oh! ¡El oscilador vacilante se averió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya los tenemos, Cloyd! ¡Lo único que nos falta es arrojar el resto de los desechos! ¡Y nos iremos a casa! ¡La patrulla de Zula quedará atrapada aquí en el pasado para siempre! ¡Porque ahora nosotros tenemos la única máquina del tiempo que funciona! ¡Vamos! ¿De casualidad tenemos un plan B? ¡No, el claxon aún funciona! ¿Cómo regresaremos ahora a casa? ¡Oh! ¡Ninio! ¡Miren! ¡Tienes una nueva mascota! ¡Oh! ¡Ah! 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 Oigan, les ordeno que nos saquen de aquí de inmediato! Eso podría ser difícil, ya que tú saboteaste la máquina del tiempo. ¿Cómo se ve, Cither? Mmm... Es difícil de decir. Tal vez pueda hacerla funcionar de nuevo, pero la palanca que dice a dónde vamos está dañada. ¡Si solamente pudiera conseguir una vara de titanio! Me temo que son muy escasas en la era mesozoica. ¡Cloy tiene partes de titanio en su pecho! Madame, protesto enérgicamente. Me permito recordarle que algunas de mis partes son irreemplazables. ¡Será mejor que hagamos algo y pronto! ¡Miren! ¡Encaja perfecto! ¡Gracias por darnos una mano, Cloy! Bueno, ¿una llave de torsión? ¡Sí! ¡Sí! ¡Podrían enviarle un gran ramo con una cara sonriente! ¡Podemos irnos ya! ¡Soy demasiado joven para convertirme a bocadillo de dinosaurios! ¡No es ni idea! ¡Sugiero que nos marchemos de inmediato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya eso estuvo cerca! ¡Miren el gran continente Pangea! ¡Se está dividiendo en pedazos! ¡Así es, Wisi! ¡Esos trozos eventualmente se convertirán en los continentes que conocemos hoy! ¡Vaya! ¿Qué fue eso? ¡Es el fin de la era mesozoica! ¡Hace 65 millones de años! ¡Y me temo que el fin de los dinosaurios! ¡Fueron arrasados cuando un asteroide golpeó la Tierra y causó cambios drásticos en el clima! ¡No me miren! ¡No tuve nada que ver con eso! ¡Ah, bueno! ¡Ese podría ser el único desastre del que no eres responsable! ¡Ay! ¡Ya no hay dinosaurios! ¡Pero leí que las aves son descendientes directos de ellos! ¡Ya casi llegamos a casa! ¡Ahora estamos en la era cenozoica! ¡La era en la que la Tierra se encuentra actualmente! ¡Pero en esta etapa temprana de la era cenozoica, los continentes todavía estaban tomando la forma que conocemos incluso en las edades de hielo cuando estaban congelados! ¡Repito! ¡No es mi culpa! Para ese momento ya había animales domésticos como los perros, los cerdos y los caballos. ¡Eso nos lleva a la época del Holoceno en el periodo cuaternario de la era cenozoica, también conocida como hoy! ¡Listos para el aterrizaje! ¡Sí! ¡Bien! Porque ustedes dos tienen acumulados mil millones de años de limpieza pendiente. Y esta vez Gorga se va a asegurar de que la hagan. ¡Abralo bien, Madame de Liria! ¡No tema, Madame de Liria! ¡El recolector de desechos pasa a los partes! ¡Cállate ya, Chloe! Y así, una vez más, la patrulla de Zula derrota a los malos y protege a la tierra de los residuos tóxicos y de los botes de desechos parlantes. ¿Saben? Una vez tuve un bote de desechos que cantaba ópera. Tal vez les hable de él en la próxima aventura emocionante de... ¡La Patrulla de Zula! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Reír despertar y vive la aventura! ¡Gira y grita cuando encuentres a Zula! ¡Despeguemos, vamos a volar! ¡La Patrulla de Zula nos viene a llegar! Coña despierta, es hora de jugar Capitán Bulán, es hora de actuar ¿Dónde está Cidre? Hay que partir Uy, sí, uy, ya se quieren ir La alegría de Becker ya se acabó Ya murió algo nuevo, se le ocurrió Vamos, vamos y vive la aventura Gira y grita cuando encuentres a Zula Ya viste quién tiene el control de la misión La patrulla de Zula es la diversión Vamos, vamos y vive la aventura Gira y grita cuando encuentres a Zula Ya viste quién tiene el control de la misión La patrulla de Zula es la diversión